Pues si gente, se han filtrado nuevas skins, nuevos bundles que vendrán para la próxima temporada, para la nueva temporada de Rainbow Six Y que bueno, sinceramente como bien podéis ver en la miniatura del vídeo, las dos skins que más me han gustado han sido esas Pero bueno, ahora las veremos con más tranquilidad, lógicamente dejaré abajo en la descripción el vídeo original Donde podéis ir a verlo sin ningún tipo de problema Y también deciros antes de empezar a ver el vídeo, hay más de que podéis dejar un like, os podéis suscribir totalmente gratis Y también de que bueno, hay creo que solamente un bundle, una skin, la cual ya está en el juego, ¿vale? Todas las demás saldrán próximamente, lo más seguro para esta nueva temporada de Rainbow Six Que vendrá con esta operadora defensora, si mal no recuerdo, efectivamente defensora Que dentro de poco tendréis más cosillas sobre la nueva defensora que vendrá a R6 Que la verdad es que está muy pero que muy guapa Así que no me detengo más, dejadme en los comentarios cuál es la skin que os ha gustado, el que os ha gustado más Así que nada, vamos allá, de una, let's go Le voy a quitar el volumen por si acaso, ¿vale? Aquí podéis, mira, 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 mira Próximo vídeo, siguiente Solo para ver random Toma, retito bueno, ahí lo tenéis Ya va, le damos de una Le voy a quitar el tema del sonido por si acaso, ¿vale? Por si tiene, porque tiene música al vídeo, por si acaso tiene copyright y demás Estaré poniendo yo de todas formas, pues eso, una música de fondo bastante chilling, la verdad Y bueno, aquí podemos ver la primera skin En este caso, un bundle bastante, bastante fresco de veranito para Bandit Espero que, bueno, a ver, el verano ya se ha pasado Así que, bueno, yo creo que esto no pinta ni con cola Pero bueno, no sé, la verdad es que los colores, por lo menos, los colores me gustan Tenemos otra nueva skin En este caso, una skin para IQ más sencillita Que me mola mucho, la verdad Esta skin entre el grosso y el negro siempre me ha gustado mucho como quedan El conjunto y demás Y bueno, también tiene un aire, como podéis ver, el tema de la bandana que tiene arriba El tema del pantalón También tiene un aire al anterior skin que hemos tenido de Bandit Pero como digo, la verdad es que el bundle en sí, la mezcla de colores A ver, el tema de la bandana, el tema de lo de Hawái y todo eso no pinta ni con cola Pero el uniforme negro y rosa me mola y mucho, tío Es un uniforme así sencillito, ¿sabes? No sé, me mola, sinceramente Sencillo, azulito No sé, están a eso, me gusta, la verdad Pero sigamos, vea, va Pero sigamos, vamos a ver qué tal En este caso, bundle para IQ No sé, me gusta, la verdad es que la mezcla de colores me gusta bastante Vamos allá, vea, va Vamos a ver qué tal en este caso La skin que más me gusta La skin de montaña, la skin de montagne Que como bien puedes ver Es una skin como de dinosaurio Tío, me parece una auténtica pasada La verdad es que los colores Los colores del escudo Los colores del uniforme Me mola muchísimo No sé a vosotros, pero me mola muchísimo El escudo, tío Me parece una auténtica Y el casco ya ni te cuento, tío Es que la mezcla de colores De todas estas skins Que vamos a ver el día de hoy Me mola mucho, tío Porque como que lo han sabido muy bien combinar ¿Sabes? Y todas estas skins, lógicamente Podrán salir en los alfapack Esta es la skin que tenemos a día de hoy, ¿vale? El bundle este de Ivana Que por cierto, no me sale Es muy complicado que salga Y la verdad es que es una auténtica pasada Me encanta Este bundle Me encanta Esta skin Es una auténtica pasada Me encanta Sinceramente No tengo más que decir Me parece una locura La mezcla de colores Entre rosa, negro y azul Una pasada Y encima los detalles del pelo, tío Locura, tío Locura Me parece muy, muy tocho Ese bundle Pero en este caso El bundle de Jinx Que es otro Que sale en la miniatura Que la verdad es que me gusta muchísimo, tío Es como así medieval Entre muchas comillas Lógicamente Me gusta esa armadura Y me gusta sobre todo Como quedan los colores El contraste Entre el rojo Y el dorado Aquí puedes ver la skin del arma Que centralmente también me mola bastante Una skin bastante Bastante sencilla Y lógicamente El accesorio este Rosa queda bien Para todas las armas La verdad es que no Es que le queda bien En todas las skins Es una maldita pasada, tío Literalmente No sé Me mola mucho Ese bundle La verdad Y vamos a seguir viendo En este caso La skin que a mí Menos me gusta ¿Vale? Que es en este caso El bundle este de Jagger Super apagado El blanco ese Y con el gris No me gusta nada Como queda No sé Este es el bundle La skin Que más flojita la veo Que peor la veo Comparada con otras No sé No me gusta mucho La verdad En este caso Pasaríamos a que a vida La verdad es que me mola mucho El tema de la cara Tío Me mola muchísimo El... ¿Cómo se dice, tío? El... El... Joder Las pinturas de la cara No me acuerdo ¿Cómo se llamaba eso, tío? Realmente El maquillaje Eso El maquillaje Que me lleva, tío Es la hostia Me mola mucho, tío Las skin de cabina Siempre me han gustado mucho, tío Eh... Bueno Esta skin de Jagger En este caso verde Eh... Como he dicho antes El tema del contraste Del color En este caso No me gusta para nada Espero Que ese casco No sea El mismo Que el... Eh... Bundle ¿Vale? Que vaya... Que vaya junto Porque la verdad Es que no pega Ni... Ni con cola Literalmente El tema de la skin Del arma Sí que es cierto Que me gusta más Eh... Me mola Sinceramente me gusta Y bueno En este caso Pasaríamos a otro bundle En este caso De Ash Que sinceramente Es más como Eh... Bueno Como bien podemos ver En la skin del arma De Evil Genius Pues en este caso El uniforme El bundle Me recuerda a él ¿Sabes lo que te quiero decir? A la skin de De Evil Genius Tío, no sé Me mola bastante Este bundle también Blanco Azul El contraste Del color La gorra La verdad Es que me gusta también Como queda Tío No sé Me mola Hay pocas skins En este caso En este vídeo Que van a salir Que no me llamen Nada la atención Y que ya tío Pues no me gustaría tenerla O me daría exactamente igual ¿Sabes? No sé Pero la verdad La verdad es que Me gustan todas Lógicamente hay mejores Peores Pero no sé Tío La verdad es que Prácticamente todas Son una maldita pasada Wow Tremendas gafas Para Twitch En este caso Que chulas No las había visto Y bueno El bundle este Que también Ha salido Eh... Para el juego ¿Vale? Eh... Que dentro de poco Tendréis un vídeo Con él Bastante Bastante guapo Este bundle Para Libby Que es una auténtica Pasada La verdad No sé Me mola mucho Sinceramente Este bundle Me mola mucho Eh... Como es la skin Y demás El chaleco ese Que me llevo Y aparte La skin del arma Me parece Una auténtica locura Es como Muy superhéroe Tío Me mola mucho Tío Los colores Y todo eso Y en este caso A Orish Que no sé Si este skin Ya ha salido Para el juego Me suena Esas antenas La verdad Pero no sé No lo sé Realmente No 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 estoy muy seguro La skin del arma La verdad Es que me encanta No sé Me mola ese fade Que tiene el arma Sé que es cierto Que el Que el uniforme En sí El bundle No me mola Pero La skin del arma Me gusta bastante Tío Es como un arco iris Bro Es como un Un fade ¿Sabes lo que te quiero decir? Bro Si dado ¿Sabes? No sé Me mola En este caso Tachanka Buah El casco me encanta Me encanta el casco Tío Que locura Es super llamativo Llama mucho la atención Pero es algo Distinto ¿Sabes? Una basura de uniforme La verdad No me gusta nada Sinceramente No me gusta nada La verdad Este bundle No me llama para nada La atención Sí que es cierto Que no lo había visto Y bueno Como podéis ver Solo Operador Landon No Lo vemos Lo queremos ver Lógicamente Así que nada Chavales Dejadme en los comentarios Cuál es Vuestra skin Por así decirlo Favorita Como digo Muchas de estas skins Saldrán próximamente En el juego En la próxima temporada O no se sabe Realmente cuando saldrá No hay fecha oficial Así que nada Dejadme abajo en los comentarios Cuál es La skin Que más os ha llamado La atención Y que más queréis Así que nada Un placer Como siempre Un like Una subición Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós